¡Eso, mami! Hoy vengo, más loco, más loco que nunca, pero con Zumba, ¿eh? ¡Woo! En mi corazón eres tú, Zumba Sé que tu amor no es comprado, mucho menos regalado, y no sé qué voy a hacer Es que me tienes de las manos pañatado, pensando en el pasado, ya no tengo tu querer Es que la vida a mí me ha enseñado, que el amor cuando es comprado, jamás llega a florecer Y es que vivo pensando, en todo lo que pudo ser, y por eso hoy te digo Es que yo, sin ti voy a enloquecer, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener Sin ti, la vida ya no puede ser así Qué pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue, mujer Y es que vivo pensando, en todo lo que pudo ser, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener Y es que vivo pensando, en todo lo que pudo ser, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener Sin ti, la vida ya no puede ser, en todo lo que pudo 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 ser, y por eso hoy te digo Es que yo, sin ti voy a enloquecer, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener Sin ti, sin ti, la mujer que yo quiero tener Qué pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue, mujer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin ti ya no puedo más Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin ti ya no puedo más Es que yo, sin ti voy a enloquecer, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener Sin ti, la vida ya no puede seguir Qué pena que tus ojos no me ven Con el amor que fue, mujer 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 Con el amor que fue, wievarde, me di cuenta que eres tú, la mujer que yo quiero tener